¿Qué quieren? de Charles Bukowski Vallejo escribiendo sobre la soledad mientras se muere de hambre La oreja de Van Gogh rechazada por una puta Rambó huyendo a África, buscando oro y encontrando una sífilis incurable Beethoven quedándose sordo Pong arrastrando por las calles dentro de una jaula Chatterton comiendo veneno para ratas El cerebro de Hemingway derramándose en un jugo de naranja Pascal rebanándose las muñecas en una tina de baño Artaud encerrado por su locura Dostoyevsky en el paredón de fusilamiento Kren lanzándose a las aspas de un barco Lorca baleado en el camino por tropas españolas Berryman saltando de un puente Burroughs disparándole a su esposa Mailer acuchillando a la suya Esto es lo que ellos quieren Un dios maldito Que muestre un anuncio de neón en medio del infierno Esto es lo que ellos quieren Montón de estúpidos Dispersos Seguros Tristes Admiradores de carnavales Admiradores de carnavales